Niños y niñas de diferentes comunas de la región de Los Lagos participaron en la novena versión de las Olimpiadas Especiales. La jornada deportiva, recreativa y de camaradería es organizada por el DAM de Yanquihue y está enmarcada dentro de las actividades del programa de integración del Ministerio de Educación y que congregó a más de 600 deportistas con capacidades diferentes. Estamos hablando de un número cercano a los 600 alumnos, en donde van a compartir durante todo el día, se van a recrear y más que un tema de competencia, es un tema de jugar, de hacer juntos, de pasar un lindo día, el de conocernos, el de conversar, lo mismo a los profesionales, es muy grato. Que pueda en general instancias de amistad, de una entretención sana y en general, bueno, también de poder demostrar sus capacidades, o sea, ellos aparte de ser estudiantes, aquí desarrollan otro tipo de habilidades, que son las actividades más bien deportivas. En la oportunidad, los niños y jóvenes participaron en competencias de atletismo, salto largo, futbolito, carreras en saco, creando un ambiente de camaradería y compartimiento. Sí, bacán, porque aquí puede conocer más amigos, puede decirte cualquier cosa aquí, aquí te puede divertir, te puede, no sé, alegría, pena, llanto, todo. Y aquí le pasas bien con tus amigos y todo, conocís más gente. Los objetivos del evento apuntan especialmente a generar un espacio de encuentro y recreación en común para niños con capacidades distintas. El balance final, de acuerdo a los organizadores, fue todo un éxito, puesto que la convocatoria logró congregar alumnos provenientes de las comunas de Los Muermos, Frecia, Puerto Montt y Yanquihue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!